La unidad de gabinete criminalístico GACRI de la Policía Nacional Civil tiene registro general de más de 6 millones de huellas dactilares de presuntos delincuentes. Autoridades detallan que cuentan con 244 agentes investigadores en las 24 diferentes delegaciones de todo el territorio guatemalteco, adjuntando los juzgados de turno en la ciudad capital Villanueva y Misco. Asimismo, desde el 1 de enero a julio del año en curso, se han reportado 14.708 huellas registradas de presuntos delincuentes, donde los agentes de la unidad de gabinete criminalístico han asistido en analizar e identificar los tipos de huellas ya registradas. Dentro de los delitos más comunes que se han tenido un aumento de registros son robo agravado, extorsión hurto, homicidios y violencia contra la mujer. Agregan que cuentan con un sistema de identificación de huellas dactilares y palmares, que sirven principalmente en reconocimiento de huellas, tatuajes, marcas y cicatrices, ayudando con una mejor búsqueda de personas que han sido vinculadas por hechos delictivos. El jefe de la unidad GACRI menciona que diariamente se atiende a más de 25 personas, quienes han acudido a corroborar su identidad a base que han tenido algún problema con un homónimo.